¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, en estos días, los cuales van a ser ese 20 aniversario entre el rey Felipe y la reina Leticia, lo que se está haciendo por parte de todas las televisiones es blanquear esa información de Jaime del Burgo, blanquear a la reina Leticia y opacar que en esos 20 años no hay ni rastro de Jaime del Burgo. Como sabéis, hay una ley un poco no escrita de que los medios de comunicación están un poco como encorsetados a la hora de hablar de ciertas cosas sobre la monarquía y bueno, pues al final no hablan de ciertas cosas que sí hablamos en YouTube, que sí hablamos en redes sociales y algunos medios de comunicación. Vale, ponemos un poco la excepción en Cataluña. En Cataluña, en algún programa de televisión como la TV3, la televisión catalana, pues sí que es verdad que se habla sobre todo esto, pero es increíble que en muchísimas de los programas de televisión, de muchísimos minutos de emisión, no haya ni una sola referencia a que parece ser que la familia real está toda perfecta. Es decir, el rey Felipe y la reina Leticia no se habla ya no solo de Jaime del Burgo, evidentemente, pero ni siquiera como si hubieran tenido algún tipo de problema conyugal, como si todo fuera estupendamente cuando realmente no es tal que así. Pero bueno, en fin, vamos a ver algunos, lo que nos han querido enseñar, ¿vale? Vamos a ver exactamente lo que nos han querido enseñar, que es muy distinto a la realidad. De puertas para adentro, evidentemente, es muy difícil saber lo que pasa, pero por lo que trasciende, por lo que ellos han contado y por lo que sabemos, son una familia mucho más normal de lo que nosotros nos podemos creer. Sí, es que claro, siempre nos ponen las imágenes, estas imágenes que no las hemos visto hasta ahora seguramente, son más o menos imágenes que quedan un poco ahí, por si alguna vez hace falta para darle un poco de naturalidad, cuando hacen falta, como por ejemplo en estos casos, y realmente, claro que son como nosotros, comen por el mismo sitio que nosotros y defecan por el mismo sitio que nosotros, evidentemente, ¿no? Y claro que habrá naturalidad dentro de esas cuatro paredes cuando se quitan los focos de las cámaras, y él se quitará las chaquetas, se pondrá cómodo y se tirará un pedo, yo que sé, por deciros algo, ¿no? Ellos tienen una agenda oficial, pero luego tienen una agenda privada, bueno, que intentan que sea lo más acorde a sus gustos, ¿no? El rey Felipe... Estas imágenes tienen ya algún tiempo, las hijas pequeñitas, él con el pelo bastante moreno, ahora ya está prácticamente canoso completo. ...muchísimo en las distancias cortas, es una persona muy preparada, muchísimo, siempre han dicho que era el... O sea, está hecho a imagen y semejanza de lo que debería haber sido el rey Juan Carlos, pero mucho más preparado en todos los sentidos, en idioma, en, bueno, en cómo ser un futuro gran rey, ¿no? ...heredero mejor preparado de la corona, ¿no? El carácter tranquilo y sosegado de Felipe es bueno para el ímpetu que preside la vida de Letizia. Son absolutamente diferentes y complementarios, lo cual tiene una ventaja, ¿no? Si os fijáis, se enfoca más que nada en el rey Felipe, porque al final es la cabeza visible, es el rey consanguíneo, y también se ha hablado en algunos programas, en algunos se le ha dado mucha voz a la futura reina, en este caso a la Leonor Manía, que se le llama, ¿no? A la princesa Leonor. Bueno, yo no creo que haya tanta Leonor Manía, evidentemente, si tú encuentras con un famoso o una famosa, y sobre todo si es de una casa real, pues claro que se van a querer hacer fotos con ella, pero tanto como Leonor Manía, creo que no se está, no están siendo, fijaros que ya es adulta, y creo que no se está sacando provecho de esa Leonor Manía que realmente podría haber, y creo que no hay realmente. Que la pareja funcione muy bien como pareja. Letizia ha sido un punto de apoyo para el rey Felipe enorme. Un punto de apoyo, simplemente. Guau, no había visto este vídeo, parece un poco más, aquí tiene más cana, me imagino que esto no hace de mucho tiempo. Un momento, un momento, que está tocando la caja. No, no, se están focalizando, si veis, en el rey Felipe, porque al final, insisto, es que la cabeza visible es el rey que tenemos ahora mismo, y esperemos que durante muchos años, pero realmente, como os estaba diciendo, no se va a hablar nada aquí, ni de fechorías, ni se va a hablar de otras novias, ni se va a hablar de, no, no, se va a hablar de lo que hay ahora mismo, intentar blanquear a la reina Letizia lo máximo posible. ...que tanto se le valora a Juan Carlos, que no es necesario que tenga a Felipe, pero cuesta más conocerle, ¿no? Es más su madre, ¿no? Sí, cuesta más conocerle porque no es tan campechiano como el padre, que, bueno, se iba a los periodistas y no tenía que el periodista sacarle cosas. Era él directamente el que hacía cualquier comentario que los acercaba mucho al pueblo, ¿no? Y es verdad que él es más como su madre, un poco más recatado, un poco más como de segunda línea, cuando realmente, pues, sí que es verdad que podría ser un poquito más abierto con nosotros. Letizia ha bajado un poquito a tocar suelo a Felipe. Ella es acelerada, ella es rapidísima, intuitiva. ...es muy cabezota. A ver, cuando hablan de ella, por un lado hablan bien, pero por otro lado, o sea, el hecho de que sea cabezota, ambiciosa y tal, eso tampoco son críticas. O sea, es simplemente que están diciendo el carácter que tiene, pero realmente la ambición, según de qué manera, siempre y cuando no sea desmedida, no es mala, ¿no? ...es muy perfeccionista. O sea, perfeccionista. Dicen que ser perfeccionista es malo para uno mismo, ¿no? Porque te frustra cuando algo no te sale, pero realmente ser perfeccionista es que normalmente es una persona que quiere buscar un poco que te salga todo muy bien. Es verdad que te puede conllevar a eso, a frustraciones y temas psicológicos bastante fuertes y si te frustras mucho, pero no es algo malo, al final es una persona que quiere que le salgan bien las cosas. Es a veces muy rígida. Ella estableció una forma de estar que se percibe como una coraza, pero es comedido y medido de cara al público. Bueno, diferente, diferente. No ha cambiado su forma de ser. Es una persona muy expresiva y muy inquieta y muy abierta en el contacto cercano. Te coge la mano, te mira a los ojos, te dice ¿Estás bien? ¿Está bien tu familia? Hola, ¿qué tal? ¿Qué te ha pasado? Aquí hay una... Pero no es nada, ¿no? Don Felipe es esto. Como fíjate, ¿no? Lo están poniendo como buena persona, que yo no digo que lo sea mala, ¿eh? Por supuesto, ni quiero decir lo contrario. Pero están intentando desde todos los documentales que están haciendo a razón de estos 20 años de aniversario como si fuera una mujer estupenda y no hablan nada de lo que realmente nos puede llegar a interesar que es si hay algo turbio detrás con respecto a esas presuntas infidelidades y también de cómo ha criado a las hijas siendo más estricta incluso que la propia casa real cuando además son niñas que desde pequeñitas se han visto que están muy bien educadas y que no era necesario apretar tanto, ¿no? Apretar tanto que, bueno, eso lo puede generar ciertas inseguridades en el futuro. El hecho de apretar tanto, de que sean tan perfeccionistas, eso les puede jugar malas pasadas en el futuro. Sobre todo, no tanto a la infanta porque al final es un poco una cara menos visible pero sí a la futura reina princesa Leonor. Bueno, mi gente, blanqueo total. Yo es lo que veo. No sé vosotros cómo lo veis. Me gustaría que lo valoraseis, que me dierais vuestras impresiones. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.